¡Buenos días, jóvenes! ¡Bienvenidos! Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con esta frase que traigo para compartir con ustedes. Observemos la pantalla. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Albert Einstein. Así que lo mejor que podemos hacer es tener la mente bien abierta para cambiar nuestra forma de pensar y obtener mejores resultados. Antes de iniciar, les voy a pedir que tengan en su mesa lista la hoja de apuntes, los lápices de escribir, el celular y los materiales que ocupemos para la clase del día de hoy, que más adelante les voy a ampliar esa lista. Pero por ahorita, antes de iniciar, vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa. Así que presta mucha atención. ¡Hey! ¿Cómo están? Vean qué chiva. Mi papá me dijo que me iba a ayudar a decorar el cuarto. Yo quiero ponerle unas imágenes de estas, pero él me dijo que primero necesitaba la medida del perímetro de las imágenes para poder imprimirlas. El perímetro es la longitud del borde de una figura, es decir, el contorno. Vean, por ejemplo, el de este cubo es este. El de esta hoja de papel es este. Pero, ¿cómo saco su contorno? O sea, su medida. ¡Ay, ya me acordé! Solo tengo que saber cuánto mide cada lado. Después de eso, solo tengo que sumar todos los lados. Por ejemplo, si este lado mide 4 centímetros, este también, este lado 4 y este también 4, sumados me darían 16 centímetros. Ese es el perímetro. No es tan difícil y así se usa para todo. Imagínate sacar el perímetro de una cancha de fútbol. Solo basta con sumar sus lados. Y si se usan triángulos, se hace igual. De hecho, yo quiero que una de las imágenes sea un triángulo para ponerla allá en la pared. Eso sí, siempre tiene que estar representado el número de los lados en una misma unidad de medida, que puede ser centímetros, metros o alguna otra, incluso alguna medida arbitraria. Así estarás seguro de cuánto mide realmente el perímetro. Y recordemos que los perímetros son unidades lineales, no cuadradas, ya que se miden con unidades de longitud. Vean, vean qué chivas quedaron. Este triángulo quedó chivísima, ¿verdad? Este yo creo que va a ir allá, en la pared. ¿Verdad que se vería bien? Muy bien. Vamos a listar, entonces, revisemos que en la mesa tengamos. Hoja de escribir, lápices. Vamos a ocupar lápices de color. Vamos a ocupar un geoplano, ligas de colores. Y vamos a ver, ¿y el ingrediente principal? Una buena actitud. Entonces, con esa buena actitud, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, que está muy relacionada con la microcápsula que acaban de ver ustedes. ¿Sabían ustedes que el perímetro es muy común en diferentes actividades? Veamos los siguientes ejemplos. Se utiliza el perímetro en el deporte, para poder construir canchas. En la carpintería, para construir puertas y ventanas. Incluso, fue muy utilizado por diversas culturas de la antigüedad, como la antigua Grecia, en Egipto, los mayas, entre muchas otras más, que han utilizado este conocimiento para dar solución a diferentes situaciones. Pensemos en este ejemplo. Vamos a usar el geoplano. ¿Recuerdan o saben qué es el geoplano? Bueno, resulta que el geoplano es una madera, una tabla de madera o de plástico similar a esta. ¿Ven? Que tiene clavos o pivotes. Y la distancia de uno a otro es la misma. O una cuadrícula con una circunferencia. Esto es un geoplano. Pero, si no es así plástico o de madera, también puede ser representado en una hoja de papel, donde la distancia, tanto vertical como horizontal, de un punto a otro, es la misma. Quiero contarles con la siguiente imagen, que este geoplano fue inventado por el científico llamado Caleb Katengo en 1960. Y son muy útiles para trabajar muchos conceptos geométricos. Entonces, si en casita no tenés este geoplano en madera o plástico, lo vas a dibujar en una hojita. En este utilizamos ligas, pero en este vas a utilizar lápices de color para diferenciar una figura de otra. Y recuerden, la distancia de un clavito a otro clavito se considera como una unidad. Entonces, utilizando este geoplano, construyamos diferentes figuras geométricas. ¿Qué se les ocurre? Muy bien. Un cuadrado, sí. Un triángulo, puede ser. Un rombo, o puede ser un triángulo. Entonces, utilicen el geoplano y van a trazar esas figuras usando las ligas o con los lápiz de color en la hojita del geoplano que ustedes tienen por ahí. Y así las vamos a visualizar mejor. Entonces, veamos esta imagen, cómo nos van a quedar estas figuritas. Ven, de color celeste tenemos representado el rectángulo con color rojo, el triángulo con azul el rombo y con amarillo el cuadrado. Bueno, pero recordarán ustedes cuáles son las fórmulas para determinar el área de estas figuras geométricas. Vamos a verlo en el siguiente video que hemos tomado de YouTube con fines educativos. Así que, prestemos mucha atención a esos ojitos bien abiertos y veamos el video. ¿Sabes cuál es la diferencia entre perímetro y área? Veamos. Bien, niños, saquen los botones que les pedí para la clase de hoy. Necesitaremos 36 botones. ¿Les alcanzan? Sí, y me sobran. Muy bien, entonces a trabajar. Armemos figuras. Pondremos los botones muy juntos, uno al lado del otro. ¿Qué figuraremos? Empiecen por un cuadrado. Seis botones por seis botones van justo a los 36. ¿Así, maestra? Muy bien. Se pueden armar varios rectángulos. Yo armé un triángulo. Qué diferentes que pueden ser las figuras que están formadas por la misma cantidad de botones. Es cierto. Vamos a introducir dos conceptos nuevos que nada tienen que ver entre sí, pero que están presentes en todas y en cada una de las figuras que han armado. ¿Cuáles son? Llamaremos contorno a la totalidad de bordes que presenta la figura. ¿Vieron que todas las figuras que formaron tenían 36 botones? Sí. Podemos afirmar entonces que todas esas figuras tienen la misma superficie ya que están formadas por los mismos componentes. ¿Podemos decir que en todas las figuras la superficie es 36 botones? En realidad, cuando damos la medida de la superficie de la figura, la llamamos área. Entonces, si tomamos un botón como unidad, el área de todas las figuras es 36. Ahora entiendo. Yo también puedo calcular mi área multiplicando mi largo por mi ancho. Muy bien, Auli. Me parece que entendiste. Muy bien, entonces vamos a determinar cuál es el perímetro del rectángulo y del cuadrado que construimos al inicio en el geoplano. Entonces, veamos la imagen para que se puedan apoyar. Recordemos que la distancia de horizontal o vertical entre cada dos clavitos la consideramos como una unidad. Vamos a ir contando las unidades del contorno del rectángulo. Entonces, veamos. Cada vez que brincamos es uno. Entonces, vamos contando. Uno, dos, tres, cuatro. Sigan ustedes en casita. Muy bien. ¿Cuántas unidades tiene este rectángulo? Catorce. Entonces, observemos. Los dos lados largos tienen cinco unidades. Entonces, cinco unidades, dos unidades, cinco unidades y dos unidades. Entonces, nos da un perímetro de catorce unidades. Ahora, cuenten en casita cuántas unidades mide el contorno del cuadrado. Iniciamos contando. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Sigan contando en casita. Y vamos a tener entonces que el contorno de este cuadrado es de ocho unidades. Entonces, recordemos lo que vimos en el video. El perímetro de una figura geométrica plana en la suma de las longitudes de sus lados. Entonces, veamos la siguiente imagen. ¿Cuál será el área ahora de este rombo y este triángulo? Lo tenemos. ¿Recuerdan cómo determinarlo? Pues claro, con las fórmulas que vieron el año pasado. ¿Cuál era la fórmula del cuadrado? Muy bien. Lado por lado o L a la dos. ¿Cuál era la fórmula del rectángulo? Largo por ancho. Muy bien. ¿Y cuál era la fórmula del área del rombo? Diagonal mayor por diagonal menor entre dos. Excelente. Y ahora veamos cuál es la fórmula del triángulo. ¿Cuál era? Muy bien. Base por altura dividido entre dos. Excelente. Entonces, ¿cuál sería el área del triángulo del rombo? Observemos ambas imágenes. Y van a anotar los datos que necesitaremos del rombo para averiguar su área. Veamos a ver cuánto miden sus diagonales. ¿Cuánto medirá la diagonal mayor? ¿Y la diagonal menor? Muy bien. Muy bien. La diagonal mayor va a medir seis unidades y la diagonal menor dos unidades. Excelente. Jóvenes. Ahora, teniendo esos datos, podemos ya sustituir los datos en la fórmula. Entonces, queda que la diagonal mayor por la diagonal menor sería seis por dos dividido entre dos. Vamos rapidito en la mente. ¿Cuánto es seis por dos? Muy bien. Entre dos, ¿cuánto les da? Muy bien. Seis unidades cuadradas. Muy bien. Ahora, vamos con el triángulo. Para averiguar el área del triángulo, necesitamos extraer los datos. Base y altura. ¿Cuánto mide la altura? ¿Cuánto mide esa base? Veámoslo. Muy bien. La base, dos unidades. Y la altura, cinco unidades. Entonces, ahora sí, desarrollemos la fórmula para averiguar el área. Base por altura dividido entre dos. Dos por cinco, diez. Dividido entre dos, ¿cuánto será? Excelente. Cinco unidades cuadradas. ¿Vieron qué sencillo? Bueno, ahora les voy a proponer este reto para que vayamos midiendo nuestro avance. Observemos la imagen. En esta imagen van a averiguar ustedes el área del rombo. Y la pregunta para iniciar es, ¿será el área del rombo la mitad del área del rectángulo? Muy bien. ¿Cuánto sería la mitad del área del rectángulo? Pensemos. ¿Cuál será el área del rombo? Más sencillo. ¿Qué estrategias aplicarán para dar respuesta a esta incógnita? Exacto. Primero van a averiguar el área del rectángulo y luego el área del rombo. Y ya vimos que el área del rectángulo era largo por ancho. Observen la imagen y cuenten cuántas unidades tiene el largo y cuántas unidades tiene el ancho del rectángulo. ¿Lo tienen? Entonces vamos a sustituir los datos en la fórmula. ¿Cuánto mide el largo? ¿Cuánto mide el largo? 6 unidades. ¿Y el ancho? ¿Cuántas unidades mide? 4 unidades. Muy bien. Entonces resolvamos. 6 por 4 da 24 unidades cuadradas. Excelente. Ahora sí, observemos el rombo. Si sabemos que la fórmula de su área es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2, ¿cuántas unidades mide la diagonal mayor? Muy bien. 6 unidades. ¿Y cuántas unidades mide la diagonal menor? Muy bien. 4 unidades. Entonces ahora sí, sustituyamos los datos. 6 por 4 dividido entre 2. ¿Cuánto es 6 por 4? Rapidito. 24. Muy bien. Y si lo divido, 24 entre 2 da 12 unidades cuadradas. Muy bien. Lo están haciendo excelente, jóvenes. ¿Vieron? El área del rectángulo es 24 unidades cuadradas y el del rombo 12 unidades cuadradas. Entonces, claro, ya sé que lo notaron. El área del rombo sí es la mitad del área del rectángulo. Pero se me acaba de ocurrir algo en este instante. Averigüen el área de la parte sombreada con color celeste. ¿Verdad que está fácil? Observemos que en la imagen hay 4 áreas sombreadas de celeste. ¿Qué forma tienen? A ver. Muy bien. Forma triangular. Y recuerdan que en la fórmula del triángulo se necesita conocer la altura y la base. Entonces, ¿cuántas unidades tiene la altura? Muy bien. ¿Cuántas unidades tiene la base? Excelente. Dos unidades de altura y dos unidades de la base. Entonces, la fórmula del triángulo era base por altura dividido entre 2. Sustituyan los datos. Sería 3 por 2 entre 2. Entonces, 3 por 2 da 6. Dividido entre 2 da... Muy bien. 3 unidades cuadradas. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? 3 unidades cuadradas. Muy bien. Pero, ¿cuántos triángulos estaban sombreados? Cuatro. Entonces, sabiendo que son cuatro triángulos y que cada uno tiene un área de 3 unidades cuadradas, ¿qué debemos hacer? Pensemos. Muy bien. Multiplicar 3 por 4, ¿qué nos da? 12 unidades cuadradas. ¿Ven? Muy bien. Entonces, lo están haciendo bien. Veamos este otro reto. Este está más interesante todavía. Una puerta mide 95 centímetros de ancho y 220 centímetros de alto. En la parte superior, tiene un vidrio en forma cuadrada de 30 centímetros de lado. ¿Cuál es el área de la puerta sin ese vidrio? Pensemos. ¿Qué estrategia utilizarán ustedes para averiguar el área de la puerta sin el vidrio? Pensemos. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el área de la puerta. ¿Y qué forma tiene la puerta? Rectangular. Entonces, ¿cuáles son sus medidas? 220 centímetros de largo y 95 de ancho. Entonces, como la fórmula es largo por ancho, vamos a multiplicar 220 por 95. Vamos. No importa que utilicen el celular que lo tienen ahí a la mano. ¿Cuánto les da esta multiplicación? Muy bien. 20,900 centímetros cuadrados. Y ahora, ¿qué sigue? A ver. Más fuerte que no los escucho. Muy bien. El área de la ventana es lo que deben averiguar. ¿Y qué forma tiene esa ventana? ¿Cuál fórmula debemos aplicar? Muy bien. Es un cuadrado y aplicamos lado por lado. ¿Cuánto mide, entonces, jóvenes, cada lado de esa ventana? 30 centímetros. Muy bien. Entonces, sustituimos los datos y resolvemos la multiplicación. ¿Cómo da el resultado de 30 por 30? ¿Cuánto es? 900 centímetros cuadrados. Muy bien. Bien, entonces, recordemos que la incógnita era averiguar el área de la puerta sin ese vidrio. ¿Qué creen que podemos hacer ahora que ya conocemos el área de la puerta y el área de la ventana de vidrio? ¿Qué estrategia vamos a utilizar para dar respuesta a nuestra incógnita? ¿Lo tenemos? Claro. Vamos a restarle al área de la puerta el área de ese cuadrado. Entonces, observemos la imagen. ¿Lo ven? Al área de la puerta le quitamos el área de la ventana. Es decir, a 20,900 centímetros cuadrados le quitamos 900 centímetros cuadrados. ¿Cuánto les da? Muy bien. Nos da 20,000 centímetros cuadrados. ¿Ven qué sencillo? Desen un fuerte aplauso ahí en casita porque lo están haciendo muy bien. Y ya vamos por otro reto más. Vamos por el último. ¿Están preparados? ¿Estamos listos? Bueno, iniciemos. Entonces, observen la siguiente figura. Perdón, en esta imagen aparece esta figura. Es un cuadrado. Y en ese cuadrado se cortaron las esquinas en forma de triángulos. Y son cuatro triángulos iguales. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el área del cuadrado? ¿Cuál es el área de la parte del color en blanco? Vean que, Chiva, está este reto. Vamos a averiguar el área de la parte del color blanco. ¿Qué podemos averiguar primero? Correcto. Vamos a encontrar el área del cuadrado. ¿Y cuánto mide cada lado del cuadrado? ¿Ocho centímetros? ¿Por qué? A ver, cuénteme por qué. Ah, muy bien. Porque en el lado de abajo se observan tres medidas. Dos centímetros, cuatro centímetros, dos centímetros. Y al sumarlas dan como resultado ocho centímetros. Entonces, teniendo la medida de cada lado, ¿cómo van a averiguar el área del cuadrado? Muy bien. Bien, eso, multiplicando lado por lado. Es decir, lado por lado o L a la dos, que quiere decir ocho por ocho. ¿Y cuánto les da ocho por ocho? Sesenta y cuatro centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora, ¿qué prosigue? ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy bien. Averiguar el área de los cuatro triángulos. ¿Qué datos tenemos entonces en esa imagen de los triángulos? Bueno, que su base mide dos centímetros y que la altura mide dos centímetros. Entonces, apliquemos con esos valores la fórmula. Vamos a ver. Base por altura dividido entre dos. Entonces, dos por dos, cuatro. Y cuatro dividido entre dos, dos. Muy bien. Entonces, ¿cuánto será el área de ese triángulo? Dos centímetros cuadrados. Y así, nos vamos a preguntar ahora, viendo esa imagen, ¿cuántos triángulos tiene esa figura? Cuatro. Entonces, al ser cuatro triángulos, vamos a multiplicar el resultado obtenido por cuatro para que de esta manera podamos obtener el área de los cuatro triángulos que se observan. Entonces, dos por cuatro, ocho centímetros cuadrados. Ahora, ya tenemos el área del cuadrado. Ya tenemos el área de los triángulos. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es nuestra incógnita? Muy bien. Averiguar el área del fondo blanco. ¿Y cómo van a hacer para averiguarlo? Correcto. Al área del cuadrado le van a quitar el área de los cuatro triángulos. Y eso nos va a dar el área del fondo blanco. ¿Lo ven? Ahí, sencillito. Entonces, ¿cuánto era el área del cuadrado? Sesenta y cuatro centímetros menos ocho centímetros cuadrados. Esto nos va a dar el área del fondo blanco. Vamos, rapidito, mental. ¿Cuánto nos da? Cincuenta y seis centímetros cuadrados. Entonces, lo están haciendo muy bien. Así que ahora, vamos a hacer un pequeño resumen. Yo les lanzo a ustedes varias propuestas y ustedes me van indicando si es falso o verdadero. Número uno. ¿El perímetro de una figura geométrica plana de la suma de las longitudes de sus lados? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Muy bien. Vamos con la número dos. En la siguiente imagen, ¿el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo denotado con color rojo? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿El perímetro es el resultado de la multiplicación de las longitudes de los lados de una figura geométrica? ¿Falso? Muy bien. Y vamos con esta. En la siguiente imagen, ¿la superficie de color rojo representa el área del cuadrado señalado con la letra B? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Muy bien. Entonces, una vez analizadas estas preguntas, ya ustedes ven cómo van. Entonces, recuerden lo que tienen que hacer en este momento. Recordar qué deben reforzar, cómo van a hacer para reforzarlo, cuál es la mejor estrategia para que le expliquen a su familia lo que vimos en el programa de hoy. Y de esa manera trabajar para ir progresando en tu conocimiento. Ha llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Saludos desde acá a Andy Brenes, allá en Paraíso de Cartago, que nos está poniendo atención desde el primer día que iniciamos con nuestro programa en las clases de matemática. Un gusto verlos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!